Gracias, buenos días Luis Alberto, gusto saludarte. Igualmente nos acompaña aquí en cabina también Lili Telles, en Hermosillo Sonora. Jesús, tú conviviste con Mario Aburto ahí en Puente Grande, lo veías, ¿cómo era? ¿Qué decía? Sí, mira Luis Alberto, yo por la venta que Felipe Calderón me regaló para mandarme a la cárcel, acusado de narcotráfico, llegué a pisar pues la cárcel de Puente Grande, y ahí conozco entre otras personalidades del mundo mediático pues a Mario Aburto y cuando lo conozco le pregunto lo que tú le preguntarías que se mató a Colosio, pero entre otras pláticas que tuvimos en otras ocasiones donde coincidíamos en el área médica, llegué yo a preguntarle que si él era el verdadero Aburto o era un impostor y le platicaba de las teorías que habían hecho criminólogos, sociólogos, todo tipo de personas que se interesaba en su persona y la verdad es que se reía. Yo siempre lo vi como una persona con un super ego, muy egocéntrico por supuesto, a veces se retraía de la plática con la que estaba sosteniendo con la persona con quien estuviera y pocas veces miraba a los ojos Mario Aburto a las personas. Tenía un gusto en aquel tiempo que yo lo conocí, tenía un gusto muy especial por la política, le gustaba cuando estaba de ganas para platicar con alguien, le gustaba hablar de política, le gustaba meterse en la dinámica de lo que estaba pasando en el país, de lo que decían los noticieros, de lo que se hablaba, pues en los medios de comunicación que alcanzaban a llegar hasta el interior de la cárcel de Puente Grande, como los noticieros de radio o de televisión, y bueno, era una persona que puedo decir muy reservada, muy reservada, la cárcel de por sí la gente es reservada, pero a Mario Aburto yo lo notaba siempre cuando me tocó observarlo, muy 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 reservada, no fácilmente se abría la confianza con nadie, Luis Alberto. Pero nomás se reía, ¿no aceptaba entonces? Sí, cuando yo le llegaba a preguntar, igual que muchos otros presos en su momento, le preguntaban que se había matado a Luis Donaldo Colosio, él la verdad nada más se reía, se reía, y a veces daba la impresión, Luis Alberto, de que ni siquiera él mismo, Mario Aburto, sabía qué pasó realmente. Si él estuvo o no estuvo involucrado, estoy seguro que él a estas alturas no sabe, estoy seguro que tanto ha sido su dinámica de trabajo emocional y mental, que se ha clavado él en sus propias ideas, y estoy seguro que ni siquiera él sabe si él fue o no el que bató. Y psicológicamente está bien, estable, es decir, cómo lo veías tú a tantos años de distancia, es decir, cómo estaba él, porque a ese cuadro que me presentas de solo reírse, no contestar, se evadía, pero a la vez se informaba, entonces, ¿cómo? Yo, sin ser, por supuesto, especialista en la materia, yo lo que alcanzaba a observar era un tipo, pues sí, inestable, inestable, que se encerraba, te vuelvo a repetir, con un gran ego, y por supuesto, sabedor de una verdad que todo el mundo quería saber, y que esa verdad lo hacía o se convertía en una persona que veía por encima a los demás. Pero equilibrado pienso que no estaba. ¿Equilibrado no estaba? No. Muy bien. Definitivamente pienso que no estaba equilibrado. Bueno, en conclusión, Jesús Lemus, autor de Los Malditos, con esto, ¿tú qué conviviste con él? Bueno, yo lo que concluyo es eso, lo que te decía, que estoy seguro que a 20 años del asesinato del candidato, Luis Manuel Colosio, estoy seguro que ni siquiera Mario Aburto sabe qué es lo que pasó, y yo pienso que se debe de ir a buscarle a la historia a quien le corresponda, y que nos digan esa gran verdad que necesitamos a los mexicanos, ¿no? Muy bien, gracias. Buenos días. Buenos días. Gracias, Luis Alberto. ¿Cómo es esta aportación de lo que...